¡Histórica con un laboreto! ¡Histórica con un laboreto! ¡Histórica con un laboreto! Del 21 de noviembre al 28 de noviembre, es la primer semana cultural en la Colonia Milena Zapata. Con este festival que llega a su emisión 19, pues estamos haciendo visible y haciendo honor a todos los compañeros y compañeras que nos han antecedido. Y entonces generaron este espacio increíble de comunidad, de promoción y de difusión de las artes que es... ¡Oh, ya no hables de bella mía! Sin ti no existe razón. Sin ti no quiero esta vida. No. Renuncio al puesto de sol. ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! Ya olvida lo que dijiste. La vida que nos regalan es muy preciosa. Todos los viernes, sábados y domingos, los viernes de... sábado y domingos de... 6 de la tarde a 8 y media de la noche. Así que invitamos a toda la ciudadanía. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. El saludo afectuoso, amigos, desde la heroica histórica ciudad de Coautla, Morelos, compartiendo con ustedes los hechos que ya forman parte de la historia y que han estado ocurriendo en esta, la capital histórica del estado de Morelos. Vamos a iniciar con estas actividades culturales del Festival Independiente de Otoño que dieron inicio en esta, la capital histórica del estado de Morelos. Este es el mensaje del presidente municipal, también de la representante de la Secretaría de Cultura, Bárbara, y desde luego quienes forman parte de este Festival Independiente de Otoño que por más de 19 años se ha estado llevando a cabo en esta ciudad de Coautla. Pero siempre será para nosotros muy simbólico saber que esto se hace gracias a que hubo un luchador social, Pablo Ramírez Lobato, quien con otros artistas de... no solamente de la región oriente, él es originario de Yautepec, pues soñaron con hacer un espacio para los grupos que se iniciaban, para los grupos juveniles y bueno, hoy, con este festival que llega a su emisión 19, pues estamos haciendo visible y haciendo honor a todos los compañeros y compañeras que nos han antecedido. Aquí, en este espacio, están nuestras presidentas que han conformado el Consejo Cultural Coautla. que en esta ocasión tuvieron una alianza muy afortunada con Provocarte Morelos, con Edeivi, con Tama, con Joaquín, con Janet, y entonces generaron este espacio increíble de comunidad, de promoción y de difusión de las artes que es tan necesario en estos tiempos y en estos espacios. Hoy es un día muy especial, porque hoy un gobierno municipal de la heroica e histórica Coautla le da un soporte a un grupo de ciudadanos organizados, un grupo de artistas coautlenses y de la región para poderle dar ese soporte a este festival que es mucho antes que este gobierno, este festival tiene una esencia totalmente ciudadana, una esencia totalmente artística de la región y del municipio de Coautla. De verdad, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, nos conocemos, son gente muy aguerrida, son gente muy luchona, pero sobre todo son gente con mucho talento artístico. Por eso me da mucho gusto que ellos pensaron quizás a lo mejor más allá del gobierno municipal. Ellos, así como lo dijo Lalo, no todo Morelos es Cuernavaca, no todo Coautla es la plaza, el tren escénico. Entonces ellos han decidido a llevárselos a distintas plazas públicas del municipio de Coautla y eso a mí me da mucho gusto, porque muchas y muchas coautlenses van a poder gozar del talento artístico. Muchas y muchos coautlenses, sin necesidad de pagar un pasaje, van ellos a llevar esas actividades culturales y artísticas a varios lugares del municipio de Coautla. Felicidades, felicidades, decirles pues que esta fue una cooperación importante de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. se me acercó un grupo de gente dedicada a este ramo, artistas de Coautla, y me plantearon... Oh, ya no hables de bella mía, sin ti no existe razón, sin ti no quiero esta vida, no. Renuncio al puesto de sol. No, por favor no lo hagas, ya olvida lo que dijiste. La vida que nos regalan es muy preciosa. Desde el día 18 de noviembre y hasta el día 27 de noviembre, este recinto, al igual que el Parque Emiliano Zapata, la Plaza José María Morelos y Pavón, la Plaza del Señor del Pueblo, Plaza Revolución del Sur, y también en el poblado de Coautlisco se van a estar llevando a cabo todas las diferentes actividades. Consulte usted la cartelera en el Festival Independiente de Otoño. Y ya hablando también de aspectos culturales, uno de los ejes rectores de esta administración municipal ha sido la cultura, y en estos el presidente municipal ha dispuesto que se abra un corredor, así denominado, corredor cultural, que será la calle de Galeana, la calle de los Bravos, hasta llegar a la Plaza José María Morelos y Pavón. Esto fue lo que ocurrió este fin de semana, en donde también se instaló una pantalla, al parecer un planetario, pero ahí donde están proyectando películas. Al respecto, Gerardo Alberto Palomo, quien es el director de Cultura del municipio de Coautla, también nos dio su versión. Es un corredor artístico cultural, en el cual se van a hacer las mismas exhibiciones de pintura, como muestras de jazz, muestras de música clásica, muestras de música cumbia, populares de todo tipo, pero este corredor va a ser algo que va a ser una forma de expresión de todos los jóvenes, de todos los artistas, de todas las edades, para que vengan aquí y puedan encontrar un lugar de parecimiento con ustedes, jugar toda la energía que tienen a veces. Entonces, es algo grandioso, fenomenal, junto con el corredor, que va a llegar hasta Cinemóvil. El Cinemóvil, precisamente, va a estar ahorita, por lo pronto, todos los domingos, y se van a poner películas de cortometraje, a los más de 20 minutos. Ahorita, por ejemplo, está la película de El Círculo de las Mariposas, que es una película que creo que es muy interesante, y da propósito, se hizo subtitulada para que puedan leer los niños, también, esa película. Empiezan todos los viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos, de 6 de la tarde a 8 y media de la noche. Es el promedio. Así que invitamos a toda la ciudadanía. Vamos también a comentarles a ustedes y reiterar la invitación, porque este próximo 25 de noviembre se estará llevando a cabo la celebración por el 60 aniversario de la Casa de la Cultura de Coautla. ¿Cuál será el escenario? Pues este, donde nos encontramos instalados. Aquí estarán los coros, el mariachi, y la orquesta sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente del patronato y la directora de la Casa de la Cultura, pues hacen la invitación. Previo a todo esto, se han llevado diferentes actividades. Una de ellas, la presentación de Celso Duarte, que fue hace 8 días. Pero este fin de semana, Estela Varona y Ana María González, que deleitaron a todos el público que se reunió en la iglesia de San Diego, aquí en el centro de la capital histórica de Morelos. Vamos a escuchar primeramente a Estela Varona. 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 con la tierra de los libros. ¡Que arriba volamos, generalistas! El monica y su escórica, con los dos sitios que aquí se vieron, con el de calle, en sus trépeces, los y sus gentes, los repudieron, y entre su pata y su gente, que no había tierra y libertad. Fueron felices, contentos, quienes son hombres en la ciudad, a los lugares precisos, donde los restos fueron verdad. El monica es una winilla muy sóHHHHH. El monica es unidad假 profit. El monica y su escórica no son rien y el gran derecho a fin. El monica es unidad y su escórica. Otra artista cuautlensa también, Ana María González, por espacio de una hora le subió en Pide y Pide Canciones, también nos denetó con muchas, muchas interpretaciones del gusto del público. Así se sienta México, así se sienta México, así como nos vamos en la piel, así se envuelve México, así pesa México, así se lleva México en la piel. Una de las colonias muy cercanas aquí al centro de la ciudad es la colonia Emiliano Zapata, que está también de fiesta con motivo de la promulgación del plan de Ayala. Ahí se encuentra la estatua ecuestre del general Emiliano Zapata Salazar, que por cierto está muy deteriorada el paso del tiempo, el ser humano. Las inclemencias han estado haciendo su labor, requiere que se le dé mantenimiento, porque ya está muy deshidratada. Observan ustedes esta imagen y desde luego pues hay que preservar este espacio que es de los cuautlenses, donde llega muchísima gente. El próximo 28 de noviembre es la promulgación del plan de Ayala, pero durante toda esta semana, a partir del 21 y hasta el 27, hay actividades, nos invita el ayudante municipal de esta colonia, Martín Claros. Estas actividades son con motivo de la promulgación del plan de Ayala, e inician desde el 21, del 21 de noviembre al 28 de noviembre. Es la primera semana cultural en la colonia Emiliano Zapata. Todas las actividades son sin costo y sin fines de lucro. ¿Los horarios? Los horarios van a ser en las 4 de la tarde. Posteriormente les haré mandar su tabloide. Habrá tabloides pegados en diferentes áreas para que se enteren de cómo vamos a tener esas actividades artísticas, culturales y cívicas. ¿Quiénes participan? Participan asociaciones civiles, las que están aportando y apoyando. Vamos a tener la banda de música Benito Juárez el día de hoy. Posteriormente la bailarina internacional Ceci García con su ballet de danza árabe. ¿Desfile? Desfile, vamos a tener un desfile en la colonia este sábado 26, que será de Avenidas Urgentes a Doctor Parres, donde es el conocido Club de Leones, subirá por Francisco I. Madero al dar vuelta en la avenida General Constancio Farfán. A su vez dará igualmente vuelta en lo que es la avenida del General Ignacio Maya. ¿A qué hora? Tenemos contemplado el desfile a las 10 de la mañana. Muy bien. Hay muchas celebraciones, entre ellas las religiosas, la Virgen de Santa Cecilia. Es la patrona de los filarmónicos, de los músicos, de los mariachis, de todos los que están tocando algún instrumento. Es el caso de los elementos e integrantes del sindicato de la sección 86, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música de Cuautla, que ellos hacen también una celebración religiosa. En Tetelcingo, también esta comunidad indígena, es donde se ha llevado a cabo el nacimiento de muchos de los mariachis. El señor Teco Cera, recientemente fallecido, se le llevará a cabo un homenaje el próximo 25 de noviembre, y aquí en estas instalaciones, el 27, ya no fue posible que lo recibiera en vida. Pero sí se está llevando a cabo la celebración en la plaza de Tetelcingo. La invitación es para que ustedes vayan después de las 4 de la tarde y hasta pasada la media de la noche, se reúnen grupos de mariachis a celebrar a la Virgen de Santa Cecilia, y estar haciendo memoria de todo lo que ahí ocurrió. Y desde luego, como no recordar, a don Roberto Morales Guillén, quien fue uno de los impulsores de esta actividad, al igual que el padre Dilon, en Tetelcingo. Con la producción y la edición de Juan Manuel Vivar Díaz, esto es El Cito Informativo. Gracias. Por el momento estás bien informado. Te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. El Cito Informativo. El Cito Informativo. ¿Qué esperas? Únete a nuestras redes sociales y mantente bien informado. Búscanos en Facebook como El Cito Informativo o facebook.com diagonal El Cito Informativo. Twitter, arroba El Cito Informa. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com diagonal El Cito Informativo. Y nuestra página de Internet, www.elsitoinformativo.com.